La entrada de los expedicionarios del yate Granma por el sitio conocido como Los Cayuelos en Playa Las Coloradas, Niquero, fue recordado este 2 de diciembre por 82 jóvenes destacados de la provincia de Granma. Agradecidos a esas gestas revolucionarias, agradecidos a ese líder histórico y a la contienda que desarrolló desde el inicio en la Sierra Maestra hasta el triunfo de la revolución. En la portada de la libertad en el municipio de Niquero, los granmenses conmemoraron el aniversario 64 del hecho que marcó el inicio de las luchas guerrilleras en Cuba. El líder de la revolución cubana, Fidel Castro, había preparado la expedición que salió desde Tuzpan, en México, y convocó a sus integrantes para participar en el memorable acontecimiento. Muchos inconvenientes vivieron los jóvenes rebeldes durante la travesía del Granma, que desencadenó varios combates en los que algunos perdieron la vida. Nuestros enemigos no han cejado el empeño de derrocar todas las vías en nuestra revolución. Desde este escenario, a pocos metros del histórico desembarco de Fidel y sus 81 subordinados, reafirmamos y apoyamos a nuestro presidente Díaz Canel, cuando expresó hace unos meses que pudimos, podremos y seguiremos viviendo y venciendo. A propósito de la ocasión, jóvenes destacados recibieron su carnet de militantes de la UJC. En nombre de las actuales generaciones, habló a los presentes el médico Guido López, protagonista del enfrentamiento al nuevo coronavirus. Coincidiendo con el comunicado emitido por la Organización Mundial de la Salud, en el que se declaraba el SARS-CoV-2 como causante de la pandemia mundial, desde ese día el gobierno cubano ha adoptado un grupo de medidas para la prevención y control del nuevo coronavirus, sin escatimar esfuerzos ni recursos. Mientras los países más desarrollados siguen concentrando sus esfuerzos en otras prioridades, el nuestro prioriza la vida humana sobre todas las cosas. La fecha histórica es de gran simbolismo nacional y es también el homenaje del pueblo a las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.